Se dio inicio al 48º concurso de trajes de luces en el Estadio Torres Belón, Puno. A pesar del clima lluvioso, unas 4.000 personas se hicieron presentes desde las 7 de la mañana. Fantástico, muy colorido. Yo vengo de Puerto Maldonado, y solo he venido desde allá para ver la fiesta de la Candelaria. Un saludo para Puerto Maldonado y todo el Perú. Se inauguró con el baile de Negritos de Guayay, cuya agrupación proviene de Cerro de Pasco. Cientos de danzantes y bandas de músicos se agruparon en las afueras y las calles cercanas al estadio esperando su turno. 200 integrantes, nos venimos preparando todo el año. Acá hay Lima, Cusco, acá hay muchos lugares, de Italia. Y ahí, claro, nos sentimos muy dichosos de bailar por la mamita. Yo hace, desde que era joven, ya estoy bandera, 32 años. Candelaria, la fiesta de Virgen de Candelaria. Toda la ciudadanía de Puno, que tenemos pues un fe por nuestra Virgen, nosotros bailamos. Voy a bailar, una diablita. Expresaban toda su emoción. Nosotros ya acabamos de entrar al estadio, acabamos de concursar. Yo más bien voy a seguir hasta agarrar los bastones, hasta los 70 o de repente más, hasta donde que me dé la oportunidad nuestra Virgencita de Candelaria. El concurso cuenta con jueces de música, coreografía y vestuario. Por ejemplo, en los sicuris, la armonización, el contrapunto, la instrumentación y la calidad interpretativa. Y en lo que concierne a las morenadas y a las bandas de músicos, en la misma, la afinación, la armonía, el contrapunto, la ejecución y la melodía original que sea de Puno. El evento tendrá una duración de 10 horas. Las agrupaciones acompañarán a la imagen de la Virgen de la Candelaria en una procesión a las 2 de la tarde.